Bebe de mí y vive para siempre, osado, recio, aquel que aquella noche sabrió las palabras del mismísimo diablo y eligió la eternidad frente a la belleza de lo efímero. Vampiros, criaturas de la noche, condenados a derramar sangre inocente, si es que aún queda algo de inocencia en este mundo. Oh, ha llegado el momento de dejarlo. Nunca nos dejaré marchar. Deberías. Te he traído un regalo. Oh, Claudia, Claudia, Claudia. Esta vez te has superado a ti misma. ¿Has permitido que bebieras sangre muerta? ¿Has permitido? Una lección que tú me enseñaste. Nunca vivas de los muertos. Lo he. Llévame, amiguito. Llévame, amiguito. Llévame, amiguito. ¡No, no, no, no! No, 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 no! Y lo que constituye el mal, el verdadero mal, es el asesinato de la vida humana.